¡Suscríbete! Arrastrando con todo, quemándote mi vida Arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida ¡Suscríbete! 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito En todo el territorio nacional Escuchas a Alexander DJ El Salvador Sí, sí, sí No, no, no Bueno Y llegó la fiesta con mi ampera Llegó la fiesta con mi ampera Allá en la playa del Mahagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta con mi ampera Llegó la fiesta con mi ampera Allá en la playa del Mahagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Búscame en mi web especial Como Alexander dice El Salvador Carmen se me perdió la cadenita Con el cristal del nazareno Que tú me regalaste Carmen que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí el nazareno Aquí el nazareno Aquí el nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, fui el nazareno Fui el nazareno Carmen, fui el nazareno Fui el nazareno Lorena, como en tanto puto Estamos en puto Colombia Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu No te me doy tú, mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame en cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te haré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame en cucu Y con el nuevo sabor de Tiene Alonso Y su banda nacer Pura Ua Mami Aún no sé qué es Lo debes saber en mis pies La siguen como las ratas Da la flauta Del embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Tú eres mi mayor problema Y ya está siempre botada A toda plana De la mañana Y en el hielo de mis penas Amor Me da pena Me condena Amor Se evapora Me condena Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer Para ser Y un día se ruborice Ay, yo ya dije Tras los veinte Pero ella probablemente No estaba para jugar No velar Para estornar Tu música no me miente Ah, se evapora Me condena Me da pena Se evapora Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Escuchas a Alexander DJ El salvador El salvador El salvador El salvador Mi chica de humo ¿Qué te crees que eres tú? ¿Qué te crees que eres tú? Siempre tú Siempre tú Me gusta aquí bailar Mi chica de humo 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 ¡Bravo! Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti un hermoso corazón Yo lo guardo para ti un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Todos me critican que ande mal vestido Dicen tantas cosas que mejor olvido Sin embargo siempre voy sonriendo a la vida Sonriéndole al mundo voy, soy aventurero Pero tengo para ti un hermoso corazón Yo lo guardo para ti un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí un hermoso corazón Cuando quieras Cuando quieras te lo doy un hermoso corazón Aventurero, aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre, madre yo te pido humildemente En el año nuevo me recuerdes En la mesa tengas un lugar Para ir con tema de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los pacientes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre, madre yo te pido humildemente En el año nuevo me recuerdes En la mesa tengas un lugar Para ir con tema de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los pacientes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Ella vive contigo Es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Váyase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Ándale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde saldría Cuéntate del tiempo Que la novio La llevabas a comer La quitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces te olvidabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el que está que está Con las honoras Tropicana Mira Nova que rico Es la luz de arreglos El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle Y se encontró una medallita De repente el talismán Es de la Virgen María Que linda virgencita El niño se enversina Besa su medallita De repente el talismán Es de la Virgen María Que linda virgencita El niño se enversina Besa su medallita Ay El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño contento Regresa a su casa A la calle gris sonriente Me dice a su mamita Mami Mira lo que me encontré 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 Y se encontró una medallita De la Virgen María Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Ay El niño se fue pa' misa Y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa Y se llevó su medallita Llegó en edifico al padre Con mucha disciplina Colmado de alegría La tengo aquí en mi mano En la Virgen María Llegó en edifico al padre Con mucha disciplina Colmado de alegría La tengo aquí en mi mano En la Virgen María Ay El niño se fue pa' misa Y se llevó su medallita Ay Llegó en edifico a la iglesia Se arrodilló el niño Y al padre le dice Luego se metió la manita En el bolsillo Padre Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré De pequeño tenía un muñeco Y todos en el pueblo Querían conocerlo Con el tiempo llegó a ser famoso Y había pleitos Por querer tenerlo Que problema tenía con las chicas Porque ella decía Que era muy bonito Pero yo Siempre les pedía Traten con ternura Mi lindo muñequito Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Juana Me lo acaricia en la mañana Hora Es así que lo enamora Alicia Con amor me lo acaricia Elsa Es así que le interesa Lletta Dice que me lo levanta Berta Si se lo quitan se lamenta Mamona Se lo devora como leona Esa Es así que me lo besa Como haré pa' levantar a mi muñeco Como haré pa' levantar a mi muñeco Como haré pa' levantar a mi muñeco Yo te recorreré yo Algo Algo Decías que me amabas Decías que me amabas Solamente a mi Decías me adorabas Decías me adorabas Solamente a mi La noche te miraron Con el patrillista de piedra amarilla La noche te miraron Con el cantante de la San Vicente Mentirosa 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron Que te vieron Por Aramea Play Bailando con todos los artistas nacionales Decías que me amabas Decías que me amabas Solamente a mi Decías me adorabas Decías me adorabas Solamente a mi Y anoche te miraron Con Chando Rellana Y Surupo Pimienta Y anoche te miraron Con el guitarrista De la banda Lacer Mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Music Record Edition Music Record Edition Y con tu banda Lacer Todo el mundo goza Puro Amor Mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Búscame en mis redes sociales Como Alexander DJ El Salvador Necesit Video ¿Se te ponen en mis redes sociales? ¡Soy bez ares! ¡Así te ponen en mis redes sociales! Entraba a tuerte